Buena, buena, ¿qué dicen muchachos? ¿Qué dice la banda de los Nocopeo? ¿Cómo están? ¿Qué tranza la garbanza? Muchachos, el día de hoy estoy en el pedazo. Estoy aquí en la parte más épica de Soacha. Hoy es domingo, o sea, que hoy esto es como el Six Flags que tiene Soacha, pillen. Atracciones muy emocionantes, weón, vean. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Estás pasando muy bien? Esto es pura emoción. Pura emoción, muchachos. Estoy aquí súper contento y la verdad no sé en qué gastarme la plata. Aquí no hay familias disfuncionales. Aquí todos son sonrisas, weón, aquí nadie ni le llega a pegarle la casa a la mujer. Nadie llega borracho a la casa. Todo es felicidad y amor. Muchachos, el día de hoy estoy en el pedazo, los saludo desde acá porque voy a mostrarles lo que para mí, yo toda mi vida he vivido en Soacha, lo que para mí son las mejores empanadas de este roto que tiene este país. Soacha es muy linda, lo único malo es que Soacha es muy corrupta, así que ojo con eso, manito. Alcalde, si estás viendo esto, no me tiras mal. Sí, pero bueno, vamos a ver, es en la Nutibara, hay como tres puntos ya. La Nutibara es como un restaurante que ya tiene como tres puntos en la ciudad. El principal está ahí como sobre la carrera séptima, hay uno como con la 13 y hay otro como cerca al estadio. Ahí les voy a poner como un mapita. Vean, vean, muchachos, corridas de toros. Esa señora ahí con un mango de la mano, o sea, todos con las manos sueltas y la señora ahí como, a bastos, piro, chamaco, pendejo, venga pa' acá. Le falta calle pa'. Severo, severo, severo. Si ves que nosotros para mandar manotazos somos muy buenos, weón. Ah, venga, ahí estoy con el Lisca, ¿no? ¿Qué más, Lisca? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, juicioso. ¿Qué se siente untarse un poquito de pobreza en un Soacha, weón? No, yo he parchado en Soacha, Soacha es chimba. Aunque sí es como un feito a veces. A veces cuando vengo es feito. Solo a veces, no siempre. Bueno, ya mucha habladera de mierda, vamos a ir a probar las empanadas a la Nutibara. Bueno, hemos llegado a la Nutibara. Es este que queda justo, esta es como la casa de la cultura de Soacha, queda justo enfrente. O sea, yo creo que si ustedes son de Soacha han venido a la Nutibara y si no, me las perras, weón. Pero ojalá vengan. Empezaron mal. Bueno. ¿Me hace favor me vender empanadas de cualquiera? Bueno, al parecer las mamas se les ha subido la cabeza y ya no dejan comer ahí porque vamos en bicicleta. Porque en mis tiempos uno sí iba como con la bicicleta y uno podía comer ahí normalmente. Al parecer ya no. Pero bueno, vamos a comer ahí en el parque de Soacha a ver qué. Así su bicicleta no ocupe mucho espacio, no puede usar el restaurante, tiene que ir a comer en la calle. Nosotros, bueno, ok, listo. Empezaron mal. O sea, en pocas palabras, no vayan en bicicleta si van a ir porque no les van a dejar usar el restaurante. Lo cual me parece una culada. Pero bueno, para hacer la experiencia más Soacha y lo más enriquecedora posible, buscamos el lugar acá en la plaza donde más oleran miaos y hubiera más caca de perro. ¿Cierto? ¿Qué tal el aroma, Lisca? Es natural. Es, es... Se me olvidó. A mí me huele a desarrollo. Compré una empanada de cada una, valieron 27 lucas, casi todas son unas 3.000, excepto una de camarón, que es esta que tengo acá, que valió 6.000 pesos de camarón. Vamos a ver ahorita qué tal es, pero pues vamos a empezar con la de carne. A ver. Estas empanadas son muy llenitas, si se dan cuenta pues bien. Se ve rica. Se ve rica, weón. Y para hacer lo más interesante aún voy a comer todas las empanadas enfrente de Lisca. La carne es muy rica, weón, por verá. Yo tengo preparado. Que no almorcé. Ah, lo bien. Ajá. Menos malo que compré harto. Está rica, weón. No, y chile de ají, weón. Y esa, y está bien rellenita. Espera que... Nos dieron la de salsa, ¿no? No, aquí hay ají perro. Venga, a ver. Si te tengo mala experiencia con este saco, comiendo empanadas siempre se me ensucia, weón. No, están chingas, ¿no? El ají no pica tanto, es un ají perro chadito. Es rico. ¿Le vas a echar ají? Sí, venga. Acá compartimos babas. Muñeros, si nos besuqueamos detrás de cámaras y nos vamos a compartir babas. Pues sí, ¿no? Pero a uno le gusta compartir que nos amamos, muñeros. No, marica, son muy ricas, ¿no le parece? Es que están buenas. Continúa la risca con esta. ¿Y sabe qué es? Haguayana. A ver. Está rica, weón. Tiene como queso, salchichita. Yo creo, debe ser niño de Soacha. Perros. Porque cree que no hay perros casi por acá, callejueros. No sé si es bocadillo. Bocadillo. Uf, está buenísima. ¿Va a morderla? El piro, estamos acá en plena plaza, ya ven las propuestas que me hacen. ¿Con ají sabra raro? ¿Cierto? La persona, o sea, esto ya es de mi gusto. Personalmente esta no me gusta tanto por lo que es dulce. Entonces como que me gustan más las saladas. Pero está rica igual. No. O sea, yo siento que el hecho de que se enrellenas bien, o sea, porque hay mucha empanada que es solo aire, ¿ah? Como las papas. Eso le da un toque. No, muy rica. Cómete esta, güey, que yo ve a mí. ¿Ese das propuestas? El piro, me ofende mucho, pero bueno. Se ha dado cuenta que a veces, no en todas las pizzas, a veces al final le echan bocadillo. Ah, sí. Sabe casi igual, güey. ¿Sí? Ah, pues a mí parecer sabe parecido. Ah, es rico. Y ya como se le echa la boca. Piro, caroso. Pero esta es de camarón. La verdad, no le tengo fe. No creo que me guste. Es la primera vez que la pruebo. Pero bueno, vamos a ver, está valido. 6 mil pesos. Es igual de grande que los demás. Sí vale la pena. Vamos a ver si vale la pena los 6 mil pesos. Uy. ¿Qué le echaría a usted de salsa para complementar? De pronto de tomate, para que quede así estilo ceviche. Al menos dieron salsa, ¿no? Que mi plata valga algo, ¿no? Que por lo menos nos den salsa. Al menos. ¿Qué tal? No, hizo caras de que no le gustó, güey. No, yo la verdad siento que el piro que se inventó en la empanada de camarón, baila. Estaba loco. Estaba loco. No me gusta esa combinación. A ver, pruebe usted, güey. A ver. Yo el camarón, pues, lo he probado poco. Uy, si no. Echele salsa de tomate, perro. Está suave, güey. Así nomás y estar de suave. No es que agrade mucho comerla. O pues a mí en lo personal no me gustó. Tampoco. Pero me la voy a comer. ¿Ah, sí? ¿Entera? Ajá. Hasta la puntita. No. Ni con salsa, sabe? No, baila, ¿cierto? Bueno, esta es de champiñón. También quiero decirle algo que destaco mucho de estas empanadas, que es su masa. Como que esta masita sí me gusta mucho el sabor de esta masa. Y esta es de champiñón. Esta es muy rica. Ya sé que es rica. Es que hoy sabe feo, ¿ah? Es que hoy, marica, hoy como que... Hoy no tanto. A ver. Vean, es que vienen rellenitas hasta el tope. Ahí hay pollo. Y eso es champiñón. Eso es un champiñón. O un pelo de loco. ¿Cuál de las suciedades? O de niño. O de niño. Nunca lo sabremos. Esa viene igual, ¿no? Del pelo de loco con el champiñón. No tienen diferencias. Y aparte tiene queso. O sea, champiñón, pollo y queso. Es una gran combinación. A mí no me gusta el queso. ¿No? Pero me lo como. Con la empanada o con la pizza. Sabe más a pollo, güey. Y, pues yo no sé. A mí en lo personal no me gusta que sean muy secas. Está como seca, ¿cierto? Sí. A mí como que toca pasarla con algo. Eso es como lo negativo de esta, digo yo. Pero sí está rica. Sabe rico. Y también está rellenita. O sea, no... No, que no. No le pongo peros. A la única si doy, pues, a la de camarón. Bueno, esta es una empanada criolla. ¿Qué traen? Trae quesito, pillen. Le metí la lengua. Se vino de verdad. Uy, qué rico, güey. Qué me éxito, güey. Ojito. El que estamos en un parque. Pero criolla estaría compuesta de qué? No sé lo que quiero ver. Trae como maíz, queso, como carne. ¿Qué es criollo? Como varias cosas, ¿no? Como decir como un perro criollo es como dos cosas. No, y la época criolla en la que los criollos se enfrentaron con los españoles en la época de los republicanos en el siglo XIX. O sea, hace falta que leas más de cultura. Eso se llama cultura. ¿Puedo serle sincero? Trae mucho queso. O sea, vean. Exacto. Vean esa cantidad de queso y ese poquito de maíz que tiene ahí. El maíz todo escondido. Maíz ahí, huiñero. Nos están dando re duro. Y vean ese pedacito de carne re diminuto que tiene ahí, güey. Está re bailando. Proyece esa, güey. ¿Qué? Mmm. Ah. ¿Sabes mucho a queso, no? Para la garresa. Ya me quiero gustar el queso. ¿Quién dijo que su hacha no tenía un tras milenio? Aga ya. Y él sí. Desde chiquitos enseñándole a los niños lo que les toca vivir. ¿Esa es de plátano? A mí me gusta el plátano. No, mentira. Ya muy. Pero en la cara. Ahí. Ahí sí. Ah. Yo sé que estamos muy nazis, pero nosotros no somos gays. Es humor. Ya luego empiezan los mares por Instagram enviándonos fotos pijas, güey. A mí me ha pasado. Y yo como, no, doñero. ¿Sí? Sí. Uy, qué parche, güey. ¿No, compadre? Sabes mucho a, no voy a decir plátano, sino como a. Ah, banano. Sí, como a torpeo de banano, güey. Oh, pues no sé si estoy confundido, pero es que no sé, no está. O sea, no, no me gustó. ¿No le gustó? No. Se ve así. Se ve un poquito. Pues no tan apetito, o sea, para mi gusto. Vamos a ver. Se ve que es bien plátano, ¿no? Sí. Un comentario con doble sentido. Se me cayó un ídolo. A ver qué tal, qué tal. No, sí sabe mucho a plátano. Sí, es que ya muy bien es eso. O sea, a la que le gusta harto el plátano. A las Valentinas. A las Valentinas. A las Lauras, a las Danielas. Les va a gustar re esta empanada, güey. Porque es que sabe mucho a plátano, güey. Demasiado. Aquí no traen nada más, es como solo plátano. No, plátano y plátano pichos. Hay dos clases de plátano. Bueno, vamos a ver esta, esta ranchera, ¿listo? Vamos a ver si está, ya me han diseccionado varias. Vamos a ver si está también. No, esa debe ser rica. No, güey. Sí está buena. Esta otra vez salchicha. Maíz. Queso. Es como una criolla, pero mejor. Es como una criolla, pero bien hecha. Esa es una criolla. Esta es más criolla que la criolla, güey. Esa sí está rica, güey. Está deliciosa. Yo le quitaría el maíz. Le dejaría salchichita, queso. Y ya. Y debe tener jamón, ¿no? También creo que tiene jamón. Pues sí, o sea, debe tener varias carnes. Por ejemplo, niños, locos. Carne de niña perdido, carne de loquito. Por eso es que, marica, ya estamos acá un buen tiempo y nadie nos va a pedir comida ni plata. Ahí ya están. Bueno, vamos a probar la última, la de pollo. Vamos a ver. Para que entre mejor. La costumbre, qué pena, güey. A ver, qué tal. Pero ese pollo es como verde, güey. Usted tiene un pedazo de habichuela, creo. Eso es pasto, güey. No, mentira, eso es broma. Nos funan. Es pollo, pero pollo radioactivo. Todo lo que hace Chris con esa boca. Si supieras. Si supieras, güey. Eso es sacúdalo. Pues, p***, todavía. Sí. Yo soy mucha loca. Bre, bre, bre. Nadie se dio cuenta. ¿Qué tal? No, está una chimba. ¿Sí? Está re chimba. Muy pre. A ver. Usted sabe de pollito rico con arroz. Y tiene verduritas, además. Y el ajil le da un sabor muy rico. Veo dos ahí. No creo que es mal ese plano. No, no. A ver, ¿usted qué hace con esa boca, ñero? A ver. No es rin, güey. No pude. No, ñero. O sea, eres mamar, c***. Pero, pene. Ah, no, no. ¡P***! ¿Sabe de resto arroz sin pollo? Arroz con pollo. Yo como así como arroz sin pollo. Pero sí sabe de resto arroz con pollo, ¿no? Sí, sabe de resto arroz con pollo, güey. Y trae huevito. No, está rica, está rica. Y no está tan seca porque las de pollo cae siempre son secas, güey. Sí, sí. Uy, eso sí me parece re feo. El ajil es de 10. Lo único malo es que... ¿Cómo que se queda todo ahí? ¿Cómo que no sale? No, es que no... Se cae, güey. Venga, venga, chémola así. Muchas gracias, muy amable. ¿Se escuchó lo que dijo? ¿Qué dijo? Me dijo que fue puta, a mí nadie me ayuda. Ay, pobrecito, pobrecito, madre. ¿Quiere empanada? ¿Quiere empanada de camarón? Bueno, muchachos, ya se acabaron las empanadas. Pros y contras. El pro, me gusta mucho la masa. La masa, no sé, la masa creo que de todas me gusta mucho. El contra, que son un poco discriminadores si usted va en bicicleta. No me imagino si usted va en silla de ruedas. También no solo para llevar, güey, pero bueno. Si tienen a su familiar en silla de ruedas, no lo traigan a comer a la nutibara porque paila. Marica, recomendadas la de carne, la de pollo, la de champiñón también me gusta harto. Pero esas dos, de carne y pollo, las tienen que probar. Son muy ricas, güey. Pues el precio siento que es un poquito caro, pero pues también es porque ya tienen como más renombre. Bueno, si ustedes van, no prueben la de camarón ni la de plátano. Porque, no sé, no son agradables. Pros, están ricas la masa, lo que decía Cris, es buena, no es de saque, es dura a veces, que parece caucho. Están rellenitas, favoritas, la de carne, la de, ¿cuál fue la que traía como bocadillo? ¿Cómo me llamaba esa? Haguayana. La Haguayana, yo le doy punto 10. Pero todas están ricas, excepto la de plátano. Si usted pudiera comerse una de carne de acá o tres del Tolima, ¿usted qué prefiere? Las cuatro. Ah, no, no, es coja. Yo soy Maluma, las cuatro reyes. Paz. El tiro. No, escogería esta por el rellenito. Es muy rica. Ok. Sí, no, en serio, les recomiendo mucho que vengan aquí a Soacha. Yo sé que ustedes son de los Andes, viven por allá en Usaquén, no les gusta juntarse del pueblo. Pero vean nomás esa escena familiar tan linda que estamos viviendo aquí, los niños jugando, el señor allá rapando el celular a la señora. Los policías cascándole al skater allí. Todo esto es una armonía. Es hermoso. Entonces, a lo bien, no, en serio, si van de pasada por Soacha, paren la notibara y coman empanadas. Eso sí, en bicicleta baila. Y en silla de ruedas a poco. Y en muletas de pueronto, pero en la entrada. En muletas les hacen un espacio ahí. No mentiras, si no te hubiera de esto, todos molestando. No mentiras, pero dejes de ser tan culeros y no dejar entrar las bicicletas, güey. ¿Qué espacio ocupa eso, güey? Y lo chistoso es que había espacio. Y es que había resto de espacio y no nos dejaron. Fue como, bueno. Bueno, muchachos, hasta aquí va el video por el día de hoy. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido de tantas cosas tan estrambóticas y enriquecedoras de conocimiento que dijimos en el video del día de hoy. Y nada, cuídense mucho y las mejores energías. Gracias, Cris, por gastarme empanadas. Estaban ricas. Todo bien, señorito. Ahorita me paga.